¡Suscríbete! Esta parece una buena zona. ¿Tienes autorización para atacar a todos los objetivos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Objetivo abatido! ¡Suscríbete! 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 Tu compañero está en el gulag. Si sobrevive, se redesplegará. El gulag está avanzando. ¡Veo movimiento! Tu compañero está perdiendo la pelea. Ahora regresará a la base. Ojo a cualquier movimiento. Ya vas, a darme, ven. A darme, chicos. Tu compañero está en el gulag. Si sobrevive, se redesplegará. Grande, 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 che, grande. Grande, grande. Mi compañero tiene permiso para redesplegarse. Me gusta conducir. Yo conduciré. Venid conmigo. Yo conduciré, venid conmigo. Yo también voy. Me subo y cubro. Voy a ir por aquí. Voy para allá. Ven, José. Gracias, José. Grande. Grande, José. No. Tu equipo ha caído. Ahora todo depende de ti. Venid a ayudarme. Un médico. Venganse a cerca. Venid conmigo. Venid conmigo. Venid conmigo. Un médico. Venid conmigo. ¡Un médico! Caja de suministros marcada. Asegura el paquete. ¡El gas está acercando! ¡Trasladando zona segura! ¡Aquí hay enemigos! ¡Me han dado! ¡Cegadora lanzada! Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. ¡El gas está cerca! ¡Todos a la zona segura! Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. ¡Grande, grande, grande! ¡Che! ¡Seguidme! Contrato completado. Cajas de suministros localizadas. Si os hace falta, aquí está esto. Si os hace falta, aquí está esto. ¡Me disparan! ¡Bienklos! ¡Ceguidme! ¡Gimo! 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 Gana esta lucha y volverás a la primera línea, pero si pierdes, se acabó. Gánate la libertad, soldado. La primera línea, te lo has ganado. Nooo, que mierda tío. El despliegue final se está cargando, termina la lucha. Barca un punto de despliegue para tu equipo, tú lideras. Estáis perdiendo terreno. Menos de veinticinco seguíais en pie. El enemigo ha ganado ese... Pero volveremos para terminar el trabajo. Más de goliore hay 아니os en pie. Como si puso tiene no fal reír краía tan 명al del gano deaux anyos. Por此, lo ha ganado un toque es elière Bewegante que tu enemigo. El enemigo ha ganadole heater de los derechos de la victoria. Capacidad por la rueda. De la empresa, el enemigo se da la buena valorización. El enemigo se ha ganado desde las extras. Sabemos que podrás potcer. El enemigo se ha ganado la rueda de la imaginee. Gracias.